Nos vamos rápidamente a Centroamérica, en Guatemala, el proceso que se lleva a cabo en el Congreso para determinar si se debe o no retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina continúa. La parte denunciante presentó sus argumentos ante la Comisión Investigadora, en la cual se centra la mirada de toda la población. El diputado indígena Milcar Pop presentó sus alegatos ante la Comisión Investigadora del Congreso de Guatemala, en donde se definirá la situación judicial del presidente Otto Pérez Molina. El parlamentario afirmó que el presidente no podía desconocer lo que sus funcionarios de mayor confianza realizaban, los cuales hoy enfrentan cargos por corrupción. Que he denunciado al señor presidente de la República, ciudadano Otto Pérez Molina, de la posible comisión del delito de asociación ilícita. Ratifico mi denuncia sobre la comisión del delito de asociación ilícita. La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, acompañó al diputado Pop en la ratificación de la denuncia contra el mandatario del país. La opinión pública ahora se centra en el actuar de la Comisión Investigadora, que a criterio de Menchú, su decisión final debe ser congruente con el clamor ciudadano expresado en las manifestaciones pacíficas. La resolución que debe tomar el Congreso de la República es prácticamente una sentencia para los propios diputados, en cuanto a que la población votará por ellos, la población reclamará la verdad, en cuanto estamos también en un proceso electoral. La comisión investigadora está conformada en su mayoría por diputados del opositor partido político líder, el cual su candidato presidencial, Manuel Valdizón, encabeza las encuestas de preferencia electoral. Sin embargo, dicho partido ha sido aliado del oficialismo en el Congreso, por lo que ello levanta suspicacias, afirma otra parlamentaria. Mire, a mí me preocupa mucho uno que no se haya puesto plazo. Yo siento que se están tomando medidas dilatorias y que a más tardar ocho días plazo debería haber un informe de si procede o no, dar indicios de que debe regresar esto a la Corte Suprema de Justicia y que ellos deben analizar si se le quita el antejuicio o no al presidente. La expectativa ahora se centra si el mandatario Otto Pérez Molina llegará o no ante la comisión investigadora a presentar sus argumentos, al tiempo que la demanda crece por saber cuánto se tardará la comisión en entregar su dictamen. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.